Hey yo mi gente, son activos aquí con el loco Rumble Juan y los tiguerones Informándoles que aquí les dejamos con el nuevo tema de Pantillita Y el maldito brujo dirigido para el comandante JL Basilaos este monstruoso tema, aquí los dejamos Bayón el Bautista presenta Brega con esta, Manaví Oye Damas y caballeros y a todo el mundo entero Estaba dirigida para el jefe de los choneros De una forma bacana como al mundo la impacta Bienvenido JL, bienvenido Manta Damas y caballeros y a todo el mundo entero Estaba dirigida para el jefe de los choneros Una forma bacana que a todo el mundo impacta Bienvenido JL, bienvenido Manta Será que él se cansó de los amigos que tenía Será que se cansó de toda la hipocresía Será que ella se hartó de los malditos policías O será que ella salió y lo va a tratar como debía Hipocresía, todo el mundo la siente Una cosa es ser hipócrita, otra cosa es ser demente No te metas con JL, llévalo pendiente Que el viejo tiene dinero para explotarte los dientes JL a mí me dijo, a mí uno no tiene El tipo que se arrima no hace porque le conviene Todos tienen dinero y lujo para gastar Estos chamacos se marean, le hace falta la humildad Él es real, el J es claro como el bar que lo que tiene que decir Jamás te lo manda a contar originales Él es un tipo original y es el más real que tiene la palabra realidad Gallina él te mata y te corta las plumas Luego aparece su bendición desde la luna Estilo como el de J nadie tiene ninguna Métete con el viejo y verás que se te suma Damás y caballeros y a todo el mundo entero Estaba dirigida para el jefe Los Choneros De una forma bacana como al mundo la impacta Bienvenido JL, bienvenido Manta Damás y caballeros y a todo el mundo entero Estaba dirigida para el jefe Los Choneros Una forma bacana que a todo el mundo impacta Bienvenido JL, bienvenido Manta Se levanta en la mañana, se sienta frente al espejo Como no fuma leo un libro y se le aparece un reflejo Que le dice buenos días y le pregunta cómo está Le dice siéntate JL que contigo quiero hablar Tú eres famoso, tu nombre se lo escucho en los rincones Tú no andas en puto, te trasladas en aviones Pero en la prisión hay envidiosos que no comen Cuidado por muy famoso lo emplome Escuchen envidiosos, yo quiero decirles algo Yo soy JL, mi familia come pargo Sé que hay envidiosos, tranquilo yo me encargo Y si alguien se pone loco me lo cargo A descarte unos regalos vine Pa' que te compre unos patines Adivina quién llegó JL actor de todo este cine No quiero que te maquines Que tu vida te la arruine Famosos tres patines Chupa verga Tú eres un combo de pura mierda No te metas con nosotros No esperes que te sorprendas Nunca los terceros Siempre los primeros Sabes quiénes somos Tiguerones, los choneros Prega con esta Choneros Oye este es el tema de JL Pito El Pepa Ingeniero Pipito Lamp Juguito Minota Boris Andrade Jixon Leito La Gioia Jose Luis Toronto Paul Panda La Puya Nostro Incas Nostro H停 En la Pina Dime Inotle El Pepa Se le metió pandillita activo Barber Show, Miquel Dario, pandillita activo Miquel, Miquelito Pepito, tamo activo La bola, tamo activo, J Miquel, Miquel, Miquelito